Le doy ahora la bienvenida a Carolina Rivera Áñez, que es hija de la expresidenta Yanine Áñez. Carolina, bienvenida, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Carolina, lo primero que te pregunto es, ¿qué sabemos de tu madre? ¿Cuál es su condición, su estado de salud? ¿Finalmente la van o no a trasladar? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, Fernando, mi hermano y yo no la hemos visto a mi madre desde el día lunes, desde que la trasladaron al centro penitenciario de Obrajes. Vamos todos los días con la esperanza de poder verla. Ella tiene que estar aislada por 15 días. Y con la preocupación, la angustia de que ella tiene hipertensión y ahora la hipertensión se le subió mucho la presión. La abogada, o sea, gracias a Dios, ahora fui con la abogada que a ella sí la dejaron entrar. Pudo entrar a verla y se dio cuenta que ella estaba delicada de salud. La llamó a la médica que estaba ahí presente y le dijo, la médica también se alarmó, le miraron la presión. La abogada me dijo que estaba en 190, 120. Hicieron todos los protocolos para trasladarla a la clínica. Le repito que yo no le he podido ver a mi madre. No sé cómo está, no sé cómo se encuentra, no sé en qué estado la tienen ahí adentro. Estamos muy desesperados como familia. Queremos decirle al gobierno boliviano que no cometan más injusticias con mi madre. Ella es una persona de fe, una persona decente, buena, que lo único que hizo fue una responsabilidad que tenía con su país. Y lo hizo con su país. Basta de atropellos, Fernando. Basta de atropellos a una mujer. Es indignante que le hagan esto a una mujer, a una exmandataria, a mi madre. Ahora ya le quitaron la libertad y parece que no es suficiente con esto. Le quieren quitar la vida porque no me dan explicaciones, no me dejan verla. No me quieren decir por qué no le quieren trasladar a una clínica. Yo no sé en qué condiciones está. Y es mentira que tiene más de un médico viendo a la abogada que estuvo ahí adentro. Ella fue la que me confirmó que solamente hay un médico que no está especializado para verla. Así que yo no sé qué están esperando, cuál es la orden. Ella tenía que tener un traslado, pero de un rato a otro se cambió. Y justo fue cuando llegó el director nacional y departamental del régimen penitenciario. Yo no sé qué orden dieron. Los paramédicos se fueron. Y yo no he sabido más de mi madre ni de su salud. Quisiera, por favor, estamos muy angustiados, que nos digan cómo está mi madre y que nos dejen verla. Los paramédicos se fueron. Hubo una contraorden. No sabes cuál fue esa contraorden, pero evidentemente fue no trasladarla a la clínica. El médico, dime algo, Carolina. El médico que supuestamente estaría atendiéndola, que de acuerdo a lo que te confirma la abogada es que solamente hay una persona y no está capacitada, ¿de dónde es? ¿Pertenece al régimen penitenciario o es uno de los paramédicos que se quedó en el lugar? ¿Pertenece al régimen penitenciario? ¿Y cómo voy a estar yo segura de lo que ellos están diciendo? ¿Cómo puedo confiar de que la historia clínica no la cambien si no me dejan verla? O sea, yo no puedo confiar en esa gente que todavía la han metido presa de manera injusta e ilegal a mi madre, que ahora me digan que está bien de salud. Esto es inhumano lo que le están haciendo a mi madre, Fernando. Carolina, quiero preguntarte de nueva cuenta. ¿Quién te dio el registro de la presión diastólica y sistólica de tu madre? ¿Quién te dio ese registro? ¿Quién te dio ese dato? La abogada. Como le dije, ahora fui con la abogada y a ella la dejaron entrar y ella fue la que la vio delicada. Ella me dice que mi madre está muy delicada, está inestable, estaba con oxígeno, está muy delicada de salud. Ella necesita una atención médica urgente. Quiero nada más, entiendo tu angustia, Carolina, me parte el alma escucharte el esfuerzo que haces para no llorar en cámara cada vez que estamos hablando de esto. Quiero nada más dejarle claro a la audiencia, aquellos que sufrimos de presión alta, que somos hipertensos, tenemos que cuidarnos de estos picos de presión alta. La sistólica y diastólica, normalmente la lectura normal en un ser humano, para que no corra peligro, es de 80, la presión baja, como le llaman, 120, la presión alta. De acuerdo a lo que nos dice Carolina que le informó la abogada. La expresidenta tendría la presión baja en 120 y la presión alta en 190. Eso es peligrosísimo. En cualquier momento puede haber una lesión cerebrovascular grave que incluso pudiera llevar a la muerte. Y yo te pregunto esto, Carolina, sé que es fuerte, pero hay que hablarlo. Si algo le llegara a pasar a tu madre, ¿a quién responsabilizas? Al gobierno. Ellos tienen la culpa de todo esto. La han aprehendido a mi madre de forma injusta, ilegal, inconstitucional. Ahora está presa de forma preventiva, pero la han encarcelado de forma injusta, ilegal y constitucional. Lo repito. Y decirle, Fernando, que mi hermano y yo perdimos a nuestro padre el año pasado. Y lo único que nos queda es nuestra madre. Y ahora nos quieren quitar a nuestra madre. Como digo, estamos desesperados. Y no es para menos, Carolina. Te voy a dar un respiro. Te voy a dar un respiro. Voy a marcar una pausa. Sé que es un gran esfuerzo y te agradezco lo que estás haciendo. Pero la comunidad internacional está al pendiente de esto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está al pendiente de esta entrevista. La OEA está al pendiente de esta entrevista. La propia ONU está al pendiente de esta entrevista. Esta entrevista es importante porque este es un tema ya más allá de ilegalidades. Es un tema de derecho humano. Y es la responsabilidad. La responsabilidad del gobierno actual, la salud y la vida de la expresidenta Yanine Áñez. Serían directamente responsables de cualquier cosa que le llegue a pasar. Charlando con Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidenta Yanine Áñez. Durante el corte comercial, pues, vi la gran afectación, Carolina, que todo esto tiene en tu persona. Y el llanto que no se puede contener. De verdad que lo siento mucho. Me parte el alma, nos parte el alma. Tengo que decirlo a mi equipo de producción y a mí. Verte así, sobre todo en un tema que ya pasa del tema político y legal, que es la salud de tu madre. Quiero indagar un poco más en este sentido para establecer cualquier responsabilidad. ¿Tu madre toma medicamentos para controlar la presión alta, la hipertensión? Toma medicamentos para controlar la presión. Toma los Sartan. Y ella tiene que estar controlando la presión por lo menos mañana y noche. También cuando tiene mucho estrés, cuando está muy preocupada, como son las circunstancias, tiene que atenderse a subirle mucho la presión. Y es por eso que ella necesita decirle, Fernando, que teníamos que ir a Santa Cruz, a que ella tenga un chequeo médico, porque cuando ya se te sube mucho la presión, tiene que cambiarte la medicación y la dosis. No lo ha hecho. Por eso es que también pido y suplico que la dejen ir a una clínica, porque ella necesita tal vez que le cambien los medicamentos y la dosis, porque necesita un chequeo y verificar cómo está su presión. Como usted lo dijo, la presión es muy peligrosa. Si se sube demasiado, puede generar una embolia, puede generar problemas en el corazón. Y eso da la muerte. Así que no sean inhumanos con una persona, con una mujer. Le vuelvo a decir que exijo que paren estos atropellos a una mujer, a una exmandataria, a mi madre, que por lo visto no tienen compasión de nadie. Ya violaron los derechos de una exmandataria. Ahora va a poder violar los derechos de cualquier boliviano. Fernando, yo no me siento segura en mi país. Pero si mi madre está subida en riesgo, haré hasta lo imposible para salvar la vida de mi madre. ¿Temes, Carolina? ¿Temes por la vida de tu madre? ¿Cómo no voy a temer, Fernando? Si no la dejan ni ir a una clínica, si no me dicen nada de ella, si no me dejan verla. No puedo verla, mi madre, desde el día del lunes, a pesar de que ella ahorita está delicada de salud. Por algo están ocultando. Por algo no nos quieren decir. Por algo no nos dejan entrar. Yo creo que yo temo la vida de mi madre por las condiciones que se le han reído a la paz, por las condiciones de las que la han aprendido. No tienen compasión. Lo que ellos quieren demostrar es el abuso, amedrentamiento, el poder que tienen. Y lo van a usar a toda costa. Y no miden consecuencias, no miden límites. Lo que ellos quieren demostrar es el poder y amedrentar a todos nosotros. Carolina, quiero preguntarte si en algún momento, antes de la detención de tu madre, hablaste con ella para que se fuera del país o buscara alguna solicitud de asilo o de protección de algún otro país. Lo hablaron, hablaste con ella, se lo pediste, ¿se dio ese escenario? Bueno, Fernando, mi madre siempre, siempre me ha dicho de que ella no tiene por qué huir porque no ha hecho nada malo. Lo único que hizo fue estar con su país, asumir una responsabilidad cuando nadie la quiso asumir, Fernando. Todos renunciaron y ahora dice de que se sintieron presionados a renunciar. No sé por qué mienten tanto, es tanta mentira. Yo estuve todo el tiempo con mi madre. Estuve desde el día uno que se vino a La Paz. Ella asumió una responsabilidad que nadie más la quiso asumir por su país, pacificó el país. Usted sabe que habían conflictos sociales. Ella lo hizo por su país y por todos los bolivianos. Y ella siempre me ha dicho, yo no tengo por qué huir, yo estoy con la conciencia tranquila. Soy una persona de fe, creo en Dios y sé que todo se va a solucionar porque Él me da paz. Esas son las palabras de mi madre y por eso es que ella en ningún momento ha querido huir de su país. Y tú, Carolina, honestamente, por favor, habla con toda honestidad. Tú, Carolina, ¿crees que se va a solucionar todo esto como lo dice tu mamá? Tú crees en la justicia actual, tú crees en el gobierno actual, ¿tú crees que se va a solucionar esto? ¿Cómo voy a creer en la justicia, Fernando? Si han mandado a Trinidad un avión lleno de policía, un Hércules lleno de policía, fue también el ministro de gobierno, fue también el comandante general de la policía. Y se hizo un operativo grandísimo para prenderle a mi madre como si fuera la peor criminal. Esa es la justicia que tenemos. En vez de ir a prender a personas, a asesinos, a violadores, que los dejan libres por las calles, ¿usted cree que yo voy a confiar en esa justicia? ¿Voy a confiar en el gobierno? Mi madre ahora está sola contra todo el poder estatal y están siendo abusivos con una mujer que lo único que hizo fue asumir una responsabilidad y sacar adelante a su país. Hay algo muy importante, Carolina, en estos escenarios, lo he visto muchas veces, es la presión internacional, lo que puede o no lograrse a través de la presión internacional. Y yo quisiera, porque estoy seguro que nos están viendo, que nos están viendo ahí en las oficinas de gobierno del oficialismo, no me queda ninguna duda, pero también estoy seguro que nos están viendo en la OEA, también estoy seguro que nos están viendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la propia ONU, y yo quisiera que tú, tú directamente, te dirigieras a ellos, les enviaras un mensaje o les exigieras lo que tengas que exigirles, que aproveches esta ventana para hacer este llamado a los organismos internacionales y la comunidad internacional sobre tu madre. Así que, por favor, Carolina, adelante. Bueno, les pido a todos los organismos internacionales, a toda la comunidad internacional, que ayuden a mi madre, a la expresidente de Bolivia, a una mujer que está sufriendo todos estos atropellos, todos estos abusos, le han quitado la libertad, la han aprendido como si fuera un criminal, como si fuera una asesina, y ahorita están vulnerando su salud, están arriesgando su vida. Por favor, yo les suplico que ayuden a mi madre. Mi madre es una persona decente, buena, correcta, y es lo único que ahora tenemos mi hermano y yo. Vamos a estar aquí fuertes con mi hijo para estar con mi madre y no nos vamos a rendir nunca hasta verla libre a mi madre, porque ella no se merece estar tras la reja. Ella no se merece todas estas cosas que le están haciendo. No solamente es injusto e ilegal, además inconstitucional, sino inhumano. Así que, por favor, ayúdenme. Carolina, yo te agradezco que me hayas conseguido esta entrevista en un momento tan complicado. Era muy importante hacerlo. Te envío mis mejores deseos para que tu madre se mejore, para que su salud sea controlada, para que se ponga atención en un tema tan delicado como la hipertensión, que puede ser mortal. Es el asesino silencioso, así se le conoce. Y que te escuchen en donde tengan que escucharte, Carolina. Nosotros no nos desconectamos de ustedes, lo sabes, lo sabe tu madre. Hemos estado así durante todo este tiempo y seguiremos haciéndolo. Así que, un abrazo fuerte, Carolina. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y también a tu hermano. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ti, Carolina. Gracias. Un abrazo. Es Carolina Rivera Áñez, la hija de la expresidenta Yanine Áñez, en prisión preventiva y que ha presentado un cuadro de complicaciones por presión alta. Hipertensión. Esto no es de la nada. De acuerdo a lo que nos dice Carolina, su madre es hipertensa. Ya ha llevado un tratamiento. Esto es una condición preexistente en la vida de la mujer, Yanine Áñez. Está bajo custodia de un gobierno. Y lo que pase, lo que pase con ella, esperemos que no, será su responsabilidad. Que quede bien claro.